... Parecía un hecho más de extorsión vinculado a la detonación de explosivos, cartas con amenazas, entre otros elementos relacionados a esta infame práctica tan común en el norte del país, especialmente en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando identificaron que el autor de estas extorsiones era nada menos que el hermano menor del sanguinario asesino gringacho. Se trata de Santos Giancarlos Pérez Gutiérrez, un delincuente de apenas 18 años que cuenta con sendas extorsiones en su haber. Este último fin de semana ha caído nuevamente colocando otro artefacto explosivo en Huanchaco. Ahí ha sido capturado en flagrancia, pero ya tiene el otro caso. Con la captura de alias Loco Yang, se cierra el círculo de la criminalidad de la organización criminal Los Malditos de Río Seco Nueva Generación, vinculada al clan familiar de Gringacho. En 2018 cayó este último, Alexander Pérez Gutiérrez, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones para armas de guerra. Tras ser trasladado al penal de Chayapalca, donde purga una condena de 10 años, su familia continuó su legado criminal. Y en abril de este año, su madre Flor de María Gutiérrez Sánchez y su padrastro Humberto Reyes Valencia, cayeron por los delitos de tenencia ilegal de explosivos y extorsión agravada. Finalmente, el 26 de mayo fue capturado en Loco Yang, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. Cerrando así, todo el clan familiar que forma parte de la banda criminal Los Malditos de Río Seco Nueva Generación. Y gracias a todos.